Uno por uno vamos dejando este mundo solito Uno por uno nos vamos marchando hacia la eternidad Uno por uno nos llega el momento sea pobre o sea rico Y no pasa nada, la vida sigue y el que se queda algún día se va Hay tanta carrera pa' siempre llegar al mismo destino Tanta arrogancia y tanta prepotencia y siempre al final Dejamos todo y vamos montado en el tren del olvido A donde nada nos cuesta un pasaje porque hay igualdad Seamos hermanos, seamos amigos Deja el martirio que te carcome creyéndote más Saca la viga que hay en tu ojo querido amigo Para que puedas ver diariamente la triste realidad Y ama al prójimo como a ti mismo, como a ti mismo quiere a los demás Y ama al prójimo como a ti mismo, como a ti mismo quiere a los demás Ay, en este mundo viene uno limpio y se marcha limpio En este mundo así como uno viene, así mismo se va En este mundo se crea conciencia y se hace más bonito Ay, en este mundo todo es tan bello que a uno lo llora el día que se va El mismo sol, la misma luna en todos los caminos El mismo cielo, los siete mares para todo es igual La misma flora, la misma fauna para todo ser vivo Pero la furia del apocalipsis nadie la detendrá Seamos hermanos, seamos amigos Deja el martirio que te carcome creyéndote más Saca la viga que hay en tu ojo querido amigo Para que puedas ver diariamente la triste realidad Y ama al prójimo como a ti mismo, como a ti mismo quiere a los demás Y ama al prójimo como a ti mismo, como a ti mismo quiere a los demás Con mucho cariño para ustedes